Buenas tardes a todos. Damos comienzo a nuestro Mesa Redonda Servicios de Teleasistencia y Accesibilidad, cómo se contempla la accesibilidad. Antes de nada quiero saludar a todas las personas que nos estén viendo a través de internet en nuestra página web. Recordaros que podréis opinar mandándonos vuestros comentarios a través de Facebook o de Twitter. Quiero también recordar que este evento lo transmitimos de manera accesible a través de subtitulado y de lengua de signos, por lo cual os pido a los participantes que intentéis hablar claro y de forma pausada, más que nada para facilitar el trabajo de las personas de subtitulado y de lengua de signos. También querría agradecer y saludar desde aquí a todos los patronos de la Fundación CENTAC, sin los cuales las actividades que realizamos en CENTAC no serían posibles. Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Real Paret Autonato sobre Discapacidad. Al Corte Inglés, a la Fundación ONCE, a la Fundación Vodafone, a Telefónica, a ACCIONA, a Red.es, que representa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A dos centros de referencia estatal del IMSSERSO, como son el CEAPAT y el CRE de Discapacidad y Dependencia. Y al CERMI, que como todos sabéis, aglutina las principales selecciones de discapacidad. Y por supuesto, a quien quiero saludar muy especialmente es a los participantes en esta mesa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que el tema de la accesibilidad es un reto y es algo que día a día las tecnologías están permitiendo que cada vez haya mayor accesibilidad, pero también las tecnologías están haciendo que la brecha digital en algunos casos se incremente. Todos sabemos que la población más joven realmente dice, tópicamente, porque no siempre es cierto, que son nativos digitales. Hay de todo. Pero es cierto que tienen unas facilidades que desde pequeños las están adquiriendo. Sin embargo, los destinatarios fundamentales, y ahí me corregiréis vosotros, de los servicios de teleasistencia, que suelen ser más personas mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, ahí hay una multiplicidad en principio de usuarios, ¿no? Y en muchos casos también tendrán sus barreras digitales por no estar familiarizados con el tema de las tecnologías. Eso es lo que nos llevó desde CENTAC a pensar que teníamos que tratar el tema de la tecnología, teleasistencia, tanto por el público objetivo, por decirlo en términos de mercado, al que va dirigido, como por el reto que representan las tecnologías. La teleasistencia, y vosotros ahora sois los protagonistas en este tema, la teleasistencia puede existir porque existe tecnología. Es de esos servicios en los cuales la tecnología es fundamental. Por supuesto que hay más temas, pero sin la tecnología no sería posible el crecimiento que ha experimentado la teleasistencia en estos últimos años, ¿no? Y solo quiero dar unas pinceladas de grandes cifras, como son el hecho de que se habla en torno de unos 600.000 usuarios de teleasistencia. Los beneficiarios del SAT, del sistema de autonomía y atención a la dependencia, según los datos que he podido obtener directamente de la página web de ellos, pues han pasado de 9.820 beneficiarios en el SAT en diciembre del 2008 a 123.000 usuarios en mayo del 2013, que representan un 16% de los usuarios de SAT, teniendo en cuenta que los servicios de autonomía y atención a la dependencia son personas, en principio, que tienen una limitación, una discapacidad, una dependencia. Pero por otra parte estábamos hablando de la gran cifra de los 600.000. Por lo cual aquí hay, son cifras en las que nos dan a entender que hay una diversidad de usuarios, ¿no? Y bueno, sobre esto vamos a hablar en esta mesa. En principio, si os parece, vamos a empezar con que cada uno de nuestros participantes nos comente un poquito los servicios que realizan en sus diferentes entidades. Y si os parece, empiezo por Begoña. Begoña trabaja en la Cruz Roja Española. La Cruz Roja Española, como tal, tiene una dilatada experiencia en la prestación de servicios de teleasistencia en toda España, desde hace 24 años, me has comentado, ¿no? Que empezasteis y desde el 2004 también ofreciendo la teleasistencia móvil. Begoña, Begoña Dorado del Águila, que es tu nombre, es responsable del área de personas mayores de Cruz Roja Española. Es diplomada en trabajo social y ha centrado tu actividad profesional desde el año 96, perdona, en cooperación al desarrollo en Centroamérica y África y en los programas de atención a las personas mayores. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias al CENTAC por pensar en nosotros también para esta actividad, porque no solo la teleasistencia, sino también la accesibilidad es una de nuestras preocupaciones. Por hablar un poco del servicio de Cruz Roja, que los compañeros de mesa conocen bien también, pues es un servicio que se inicia en el año 89, creo que somos de los primeros en poner en marcha este servicio con apoyo de la Administración en ese momento, con un número muy limitado de usuarios en unas provincias concretas, con una experiencia piloto. Para nosotros fue la primera introducción de una tecnología en la intervención social. Para nosotros en el año 89 la tecnología interviene en el trabajo que históricamente viene haciendo la Cruz Roja. Trabajábamos con personas mayores, en menor medida con personas con discapacidad, pero nunca habíamos introducido una nueva tecnología y fue en ese año. Hay que recordar que en el año 89 ni siquiera el uso del teléfono fijo era algo habitual en los domicilios españoles, o sea, no todo el mundo tenía teléfono. En los municipios más pequeños había el teléfono del pueblo, ni siquiera la cabina, era una centralita. O sea, que estábamos metiendo una tecnología dirigiéndonos a un colectivo de personas mayores que eran precisamente los que estaban más lejos de tener el teléfono una línea propia en su domicilio. En aquel momento, incluso hasta muchos años más tarde, en el año 96 todavía, 97, 98, desde los servicios sociales se gestionaban ayudas para que los mayores tuviesen una línea telefónica en casa y pudiesen ser usuarios de teleasistencia. Con lo cual, era una tecnología súper novedosa dirigida a un colectivo que era precisamente el que estaba más alejado y el que parecía que tenía menos acceso a este tipo de tecnología, pero bueno, estaba orientado ahí. Yo creo que la gente que trabajó en el año 89 en esto y en los años anteriores fueron unos visionarios porque pensaron en algo que me imagino que habría mucha gente que diría, madre mía, esto es donde van, ¿no? Y pocos yo creo que podíamos imaginar que hoy hablaríamos 24 años más tarde, nada más, porque parece mucho tiempo, pero no es tanto, de 600.000 personas teleasistidas en España y muchas más que hay evidentemente en el resto de países europeos. Aunque sí que es cierto que nuestro modelo de teleasistencia, el modelo en España está adaptado a nuestro carácter y es muy distinto al servicio que se presta en otros países europeos. Y que bueno, pues aquí también podéis hablar del servicio porque también el grupo NIC trabaja en otros países europeos y sabéis cómo se presta. Nosotros estamos prestando el servicio desde el 89. En estos momentos estamos en alrededor de 150.000 domicilios. Nuestro cliente principal hasta ahora ha sido la administración, aunque también tenemos usuarios a los que les prestamos el servicio de forma directa sin que intermedie la administración, bien porque ellos pueden pagar el servicio directamente o bien porque la Cruz Roja les financia el servicio, porque entendemos que son personas en una situación de vulnerabilidad en la que los servicios sociales todavía no han entrado o están en vías de recibir el servicio a través de los servicios sociales. El colectivo con el que trabajamos mayoritariamente son personas mayores de 65 años. Sí que es cierto que en estos años el perfil del usuario ha ido cambiando. En los primeros años era un servicio, como decía, para un número muy limitado de usuarios, con lo cual había que buscar muy bien quiénes eran los que estaban en una situación de riesgo mayor. Entonces, al final teníamos a los más mayores, a los que tenían más limitaciones, a los que tenían más problemas. Con el paso de los años los servicios sociales yo creo que han ido obteniendo más recursos para la prestación de este servicio, viendo las ventajas que tiene, porque este servicio evita gastos en otros recursos más costosos y se ha ido bajando un poco el nivel de requisitos a la hora del acceso. Entonces, bueno, pues hay comunidades autónomas que universalizaron a los mayores de 80, luego a los mayores de 75, hubo quien universalizó a los mayores de 70 y empezamos a tener un perfil de usuario mucho más joven, que tenía sus capacidades todavía intactas y con un nivel de dependencia mucho menor y con necesidades distintas. Es el usuario que busca más la seguridad en caso de emergencia y menos quizá el seguimiento o menos la interacción, que la adolescencia me facilite la interacción con otros mayores o con otros actores y gente menos sola normalmente. Porque al principio de los tiempos evidentemente eran los más mayores, los más aislados y que requerían un servicio con unas características distintas. Como os decía, la mayoría de nuestros usuarios son mayores de 65 años, también tenemos a personas con alguna discapacidad, pero es cierto que es un porcentaje menor. Lo que sí que ya tenemos son usuarios que después de cumplir los 65 años empiezan a vivir con alguna discapacidad asociada a la edad, alguna enfermedad crónica o algún tema parecido. Y en todos estos años de evolución, evidentemente, la aparición de la telefonía móvil nos da pie a iniciar nuevos servicios, no sin la dificultad de ir adaptando la tecnología a la necesidad y no al revés, que yo creo que también es una de las cosas que tenemos que tocar en este debate o en esta charla. ¿Quién está primero? ¿Si el huevo o la gallina? ¿Y quién tiene que seguir un poco las tendencias? Y bueno, pues la teleistencia móvil nos ha servido para dirigirnos también a un perfil de usuario distinto. Un perfil que tiene necesidades diferentes, que sale del domicilio y que quizá la situación de riesgo la vive fuera del domicilio. Para nosotros son dos servicios distintos que pueden ser complementarios, pero que están dirigidos a perfiles diferentes. Es muy distinta la persona que puede tener un siniestro X dentro de su domicilio, pues sabemos las áreas de riesgo, sabemos que son la cocina, que es con el tema de las cosas que caen en el suelo y puedo resbalar, sabemos que es el cuarto de baño. Y hoy por hoy la teleasistencia móvil, aunque seguramente que la tecnología puede hacer eso y mucho más, pues lo que tenemos a disposición no son elementos estancos, no son fácilmente portables, no permiten ducharse con ellos, como ocurre con la teleasistencia domiciliaria que permite todas esas cosas. Con lo cual, para nosotros son dos servicios distintos. Intentamos mirar bien cuál es el perfil del usuario para recomendarle el que más se adapta y que en algunos casos evidentemente es complementario, porque en quien tiene riesgo de tener un siniestro dentro del domicilio y que además fuera de su casa, ya sea fuera o en su parcela o en su huertecita que tiene al lado, puede tener también algún problema. Y en todos estos años de servicio, pues Cruz Roja está preocupada por ir ajustando el servicio a las necesidades de los diferentes perfiles que se han ido sumando al proyecto. Y evidentemente, desde el principio podemos hablar de la primera normativa que hace la segunda que hace el INSERS en el año 99, que es la que todavía sigue vigente, y que ya en los requisitos de acceso eliminaba a ciertos perfiles de personas por tener alguna discapacidad o alguna diferencia funcional. Y para nosotros ha sido una preocupación, yo creo que para nosotros y para los prestadores en general del servicio, evidentemente para los colectivos afectados que han estado luchando por que esos requisitos de acceso les incluyesen, y yo creo que los desarrolladores también se han preocupado en ir mejorando el equipamiento, pero tenemos todavía metas que no hemos logrado alcanzar, aunque las tenemos definidas desde hace muchos años. Son metas que no hemos logrado alcanzar. Porque cuando se habla de acceso, tenemos que pensar en si la telecistencia como servicio público es accesible para todos, independientemente del lugar donde vivas, de que haya cobertura, de que no la haya, de que haya línea de teléfono, de que sea satelital, en cuanto a la situación geográfica del lugar donde yo desarrollo mi vida. También tenemos que ver si es un servicio privado y si tengo posibilidades de acceder a él, porque tengo recursos económicos como para pagarlo y por ahí alguien prestándolo en el lugar en el que desarrollo mi vida. Y tenemos que pensar en la accesibilidad en cuanto a perfil del usuario. Mayor de 65 años, fija o móvil en función de su perfil, pues hasta ahora perfecto, todo va bien, pero en cuanto a esa persona empiece a tener un problema de audición, la cosa empieza a complicarse. Hemos ido avanzando, evidentemente, poco a poco. Como hemos trabajado con el colectivo de mayores, pues hemos ido un poco envejeciendo. El servicio ha ido creciendo mientras ellos envejecían. Entonces, ¿pierde capacidad auditiva? Pues hemos buscado teléfonos que mejoran su sonido, la amplificación del sonido en el domicilio. Un poco pensados en la hipoacusia, pero en aquellas personas que han perdido audición, que tienen resto auditivo, que se han socializado como normoyentes y que ahora tienen ese problema. Y esa es la solución, evidentemente la hemos ido encontrando. Pero hay dentro de la comunidad sorda otras personas que tienen la lengua de signos como opción, a los que todavía no hemos dado una respuesta. Hemos estudiado, hemos hecho algún proyecto piloto, hemos buscado soluciones, hemos creado alguna solución, pero no es una solución estándar, no es una solución económica, no es una solución fácilmente financiable, independientemente de quién la pague, si el usuario, la administración, una entidad privada, una ONG. Son soluciones complejas y difíciles y caras y también se han avanzado en soluciones a través de texto, de mensaje de texto, pero que también está excluyendo a la comunidad que habla en lengua de signos, porque no todo sordo tiene capacidad lectoescritora, con lo cual estamos dejando fuera. Y otro de los perfiles que ha quedado fuera siempre eran aquellos que por algún tipo de deterioro cognitivo, aunque fuesen sus fases iniciales y que le impidiese o intuísemos que le impide un uso adecuado del sistema, pues eran usuarios que también desde el inicio quedaban fuera a pesar de estar en un estadio de enfermedad que les permitía estar en su casa y que les ponía en una situación de bastante riesgo. Entonces, bueno, pues nosotros ahí hemos avanzado, yo creo que otros prestadores también lo han hecho y ahora en España sí que hay servicios basados en la tecnología de la teleasistencia, en este caso de la móvil, y que están pensados para personas con deterioro cognitivo que todavía viven solas, que todavía deambulan fuera de su domicilio y que tienen riesgo de despistarse, de perderse. Y bueno, pues la tecnología, en este caso teleasistencia móvil, es la que nos permite dar un servicio a esta gente. Pero bueno, yo creo que van a seguir surgiendo perfiles y que hay perfiles que todavía no tenemos una solución, por mucho que ha habido esfuerzo, yo creo que por parte de todos, pero hay que seguir empujando en esa línea. Muy bien. Pues muchas gracias, Begoña. Y ahora, Eduardo, ¿te parece? Eduardo de ASISPA. Eduardo Fernández Pineda, él es el responsable del Centro de Atención de Teleasistencia de Madrid de la Asociación de Servicios Integral Sectorial para Ancianos, denominada ASISPA. ASISPA es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 1980. Sus actividades están dirigidas a promover la autonomía personal y la atención a las personas y prestan servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, residencias asistidas, centros de día, pisos tutelados y personas sin hogar. Eduardo es licenciado en Biología, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, técnico en Emergencias Sanitarias, curso de experto en Dirección de Centros de Servicios Sociales y cuentas con experiencia en teleasistencia desde 1999 y eres miembro del Comité de Ética Social de ASISPA. Además, cuentas con experiencia en programas de emergencias sanitarias desde 1993. Pues bienvenido y nos cuentas. Pues lo primero, muchas gracias, Rosa Tejerina, por tu presentación. Bueno, agradecer también a CENTAC por la invitación realizada y por crear un foro, bueno, yo creo adecuado y por promover un tema tan interesante como es el de la accesibilidad para los usuarios de la teleasistencia. Y bueno, complementando un poco lo que ya ha anticipado Begoña y que seguro que después vamos a tener oportunidad de hablar, yo voy a dedicar unos minutos a hablar sobre el proyecto que hemos elaborado nosotros para facilitar la comunicación y el acceso a la teleasistencia de las personas con dificultad en el habla y con dificultad en la audición, ¿vale? Que es el dispositivo SmartCon que hemos colaborado conjuntamente con Grupo NIT. Entonces, bueno, pues lo primero dar unas pinceladas porque la afectación de la audición, como ya anticipaba la compañera, pues es un problema que para nosotros ha sido habitual y frecuente en la teleasistencia y nos dificultaba muchísimo la comunicación con este tipo de usuarios, ¿no? Por dar alguna cifra sin querer marear en España, según el Instituto Nacional de Estadística, hay en torno a un millón de personas sordas. Pero realmente si nos referenciamos a personas con una dificultad en la audición, diferentes niveles de hipoacusia, las cifras se duplican y estaríamos hablando en torno a dos millones de personas. Además, la población diana, mayoritariamente que es a la que va dirigida los servicios de teleasistencia, la población geriátrica, el 30% de la población geriátrica presenta algún tipo de problema de audición, ¿no? Y realmente tiene una importancia porque es el tercer problema de salud. Y por encima solo quedaría las afectaciones a nivel cardiovascular y las afectaciones a nivel oseoarticular, con lo cual, es decir, 3 de cada 10 personas mayores tienen un problema serio de audición. Por otro lado, las personas mayores, también muy vinculadas al avance de la edad, presentan dificultades en el habla. Por un lado estaría, bueno, tanto la fascia, ¿no?, como una dificultad en la producción del lenguaje, tanto en la faceta de la expresión como en la faceta de la comprensión, la disártria como dificultades en la pronunciación. Y son dos fenómenos que están muy vinculados, son signos y síntomas de accidentes cerebrovasculares, de tumores cerebrales, de diferentes tipos de parálisis, ¿no? Y también es importante el problema de la tracheotomía como afectación de nivel respiratorio superior que produce también dificultades en el habla. Entonces, realmente, tanto las dificultades de audición como las dificultades en el habla generan una afectación psicosocial muy importante en estas personas porque les genera una dificultad de comunicación, no pueden comunicarse con los demás. Esto les produce un aislamiento y a nivel psicológico desencadena situaciones como, por ejemplo, la depresión. Respecto a la comunicación que tienen este tipo de personas en España, cerca del 7% lo hacen a través del lenguaje de signos y el resto lo hacen de una forma verbal, verbal en diferente grado y forma. Entonces, bueno, como ya ha anticipado la compañera, pues de la unión del avance de las tecnologías, que yo creo que esto después tendríamos que profundizar mucho más, y de yo creo que una clara vocación de atención a los demás y de tratar de llegar a todos los colectivos, porque la transistencia, comparto contigo, que ha ido envejeciendo con nuestros usuarios y hemos ido evolucionando para dar acceso a todos ellos. Y bueno, pues eso, básicamente estas ideas es lo que nos movió en el 2010 a desarrollar este dispositivo que se denomina SmartCon y básicamente es un teléfono móvil con una pantalla táctil que permite al usuario de una forma muy sencilla, pulsando simplemente la pantalla, establecer una comunicación con el centro de atención mediante una serie de mensajes predefinidos. Digamos que en forma de chat el operador desde el centro de atención puede responder a las preguntas del usuario y plantearle preguntas con alternativas de respuesta. Lo que buscamos es que fuera útil en situaciones de emergencia y de una forma muy sencilla el usuario simplemente pulsando la pantalla selecciona la respuesta o la situación de emergencia que a él le está ocurriendo. Entonces, la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. actualmente lo tenemos instalado a 30 personas y ha favorecido muchísimo la comunicación tanto en situaciones de emergencia como en otro tipo de situaciones. Yo la experiencia que más de un usuario que a mí más me ha llamado la atención porque vivió una caída y bueno, pues vino a conocernos, quería conocernos físicamente y no solo nos dio la gracia por la caída de decir, bueno, se podía decir que me he caído, pero además de eso, lo que más ilusión me hace de este dispositivo es que podía felicitaros la Navidad es que hasta ahora no lo podía haber hecho. Entonces, bueno, creemos que es una experiencia muy positiva, que la tecnología tiene que continuar evolucionando, pero bueno, ciertamente ha permitido la accesibilidad y la comunicación de este tipo de personas que tenían muchísima dificultad. Yo ya para acabar, hay una frase que me gusta mucho de Paolo Cuello que dice que lo que ahoga alguien no es caerse al río, sino es mantenerse sumergido en él. Entonces yo siempre digo que si queremos que pase algo diferente, hay que hacer algo diferente. Si seguimos haciendo las mismas cosas, pues realmente no cambiaremos nada. Esa era mi exposición. Pues Alicia, Alicia representa a Personalia. Personalia es una empresa de servicios sociosanitarios de la ONCE y de su fundación. Su línea de actuación prioritaria es la intensificación de la atención a personas mayores y dependientes y la prestación de servicios en el ámbito sociosanitario. Alicia Fernández Montealegre es la subdirectora del servicio de teleasistencia domiciliaria. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, es diplomada en Trabajo Social, experta por la Universidad Complutense en mediación y resolución de conflictos y cuenta con una larga trayectoria en servicios sociales y en la gestión de servicios de teleasistencia domiciliaria. Bienvenida, Alicia, y cuéntanos. Pues muchas gracias, Rosa, también. Daros las gracias a ti y a Centac por habernos permitido a Personalia estar esta tarde aquí y, además, entre compañeros, que así da gusto. Bueno, pues como has dicho, Personalia es la empresa de servicios sociosanitarios de la ONCE. Eso nos permite que, bueno, pues el servicio de teleasistencia se enriquezca con el resto de empresas del grupo que participan de la accesibilidad y del desarrollo del servicio de teleasistencia. Hay empresas en el grupo, pues como Vía Libre, Consultora en Accesibilidad, Tecnosay, de empresas de servicios en el ámbito de la innovación, de las tecnologías de la información y otras empresas del grupo que, bueno, pues al final de manera conjunta y aprovechando las sinergias entre nosotros conseguimos hacer del servicio de teleasistencia, que yo creo que ha hecho un recorrido fantástico Begoña en estos últimos años, bueno, pues un servicio accesible y cercano para todos. Para nosotros, al hablar del servicio de teleasistencia y de la accesibilidad, pensamos que es importante no solo hablar de la accesibilidad desde el punto de vista del usuario, sino también desde el punto de vista de los profesionales que trabajan en el servicio y que, bueno, pues en estos últimos años, al menos en nuestro servicio, pues ha implementado un gran desarrollo por hacer que cualquier profesional capacitado y con formación suficiente para desarrollarlo, pues tenga un puesto adaptado y un puesto óptimo para atender sus necesidades, ¿no? Eso ha implicado, bueno, pues distintos proyectos, distintas investigaciones y colaborar, como os comento, con algunas empresas del grupo. Pero, bueno, ahora cuando han pasado los años y vemos un poco el impacto que ha tenido eso, bueno, pues hemos conseguido, por ejemplo, que una persona con déficit visual o incluso invidentes, pues estén trabajando en un centro de atención de alarmas que para nosotros hace nada, apenas dos años, pues era imposible, ¿no? Cómo se iba a comunicar con el usuario, cómo ve sus datos, cómo ve su historial clínico, cómo ve sus recursos personales a la hora de prestar un servicio de teleasistencia. Es información, pues muy importante y conseguir que un centro de atención esté adaptado para que cualquier profesional desarrolle su labor para nosotros es importante, ¿vale? Entonces, en nuestro centro sí que tenemos, bueno, pues los puestos adaptados, como os digo, para déficit visual, para déficit auditivo, para invidente, se hace un estudio en el caso de discapacidad física, bueno, pues de la adaptación de la mesa a la silla, el entorno en general, ¿no? Pues para favorecer y que su día a día sea como el de cualquiera de nosotros, ¿no? Eso en cuanto a los profesionales, que sí que, bueno, me parecía importante también porque en nuestro caso ha evolucionado y la tecnología ha sido decisiva. En cuanto al usuario, pues yo creo que Begoña Alba ha dicho todo, ¿no? Hemos pasado de querer incorporar una tecnología en la que apenas había línea de teléfono fija a estandarizar un servicio en cualquier domicilio prácticamente en España de una persona mayor o dependiente y prácticamente ahora cualquier usuario mayor o dependiente lo tiene y, bueno, me imagino que luego lo comentaremos, pero cogiendo un poco la línea de Begoña parece que estamos volviendo otra vez al extremo contrario, ¿no? Y yo creo que en eso Chema nos podrá decir, pero volvemos a una situación en la que la línea de teléfono fija empieza a desaparecer, en la que lo que hace unos años valía y nos ha costado tanto afianzar parece que ya no sirve, que necesitamos soluciones nuevas y que en todo eso, bueno, pues hay necesidades pendientes de cubrir y situaciones que requieren un poco de la atención de nuestros proveedores tecnológicos, ¿no? En cuanto a incompatibilidades o ausencias de línea o líneas diferentes, ¿vale? Que luego seguro que Chema nos podrá andar en eso. Aún así, sí que es verdad que en el servicio de teleasistencia la tecnología, bueno, pues ha tenido un impacto importante. En nuestro caso, solamente en Madrid, que prestamos el servicio desde el año 2008, atendemos más de 40.000 usuarios con un porcentaje que Eduardo comparte conmigo también como compañero en Madrid, un porcentaje de dispositivos periféricos o de teleasistencia avanzada, si queremos llamarlo, que ha crecido de manera tremenda, véase dispositivos, detectores de gas, detectores de humo, sensores de apertura de frigorífico, bueno, pues dispositivos, algunos de ellos de instalación muy sencilla y que, bueno, pues hacen de la vida del usuario, pues algo mucho más cómodo, ¿no? Y sobre todo que ellos puedan permanecer en su domicilio, que al final es de lo que se trata. Retomando también un poco algo que ha comentado Begoña y que también nos parece importante, es verdad que el perfil de los usuarios también está cambiando y las condiciones a nivel nacional, pues están cambiando. El servicio en muchos municipios ya no es gratuito, ya conlleva una aportación económica por parte de los usuarios. Como también comentábamos antes, había determinados perfiles de usuarios que no podían acceder al servicio porque no era accesible a su discapacidad. Ahora parece que con la ley de dependencia tiene que serlo, porque son titulares de esas prestaciones y, bueno, quizá es algo contradictorio, ¿no? Que una persona sea titular de una prestación la cual no está adaptada a sus necesidades. Ahora mismo a muchos usuarios en Madrid, por PIA, a la Comunidad de Madrid, les reconoce el servicio de teleasistencia y, bueno, pues no están capacitados para tener un pulsador de teleasistencia y pedir ayuda cuando lo necesiten. Entonces, bueno, hay cosas que quizá tenemos que replantearnos en cuanto al perfil de usuarios. Aún así, como comentaba, pues se ha evolucionado mucho. Begoña hablaba de dispositivos audioamentativos o terminales que aumentan el sonido en el domicilio, dispositivos luminosos, el SmartCon que comentaba también Eduardo. Y, bueno, al final, donde la tecnología de momento le queda un poquito por avanzar, al final, bueno, pues tenemos que intentar cubrir las necesidades o el acercamiento del servicio al usuario, pues mientras tanto de otras formas, ¿no? Que no siempre es la tecnología y que a veces, pues ayuda al usuario, ¿no? En ocasiones pasa, pues, por acercar todavía mucho más el contacto del servicio al usuario con llamadas telefónicas. En ocasiones pasa por hacer determinados recordatorios de medicación, de citas médicas, de eventos que son importantes para el usuario y que tenemos que afianzarlos y potenciarlos mucho más mientras que esa tecnología llega. Bueno, pues incluso ayuda para pedir servicios en el día a día, desde pedir un taxi que vaya a recogerte hasta, bueno, pues que te recuerden, ¿no? Que era eso tan importante que tenías que hacer hoy. Y, bueno, pues al final en Madrid, por ejemplo, se están desarrollando actividades sociales con los usuarios para que, bueno, esas actividades sociales no sean iguales para todos los usuarios, sino que realmente estén perfiladas y dirigidas a las necesidades de cada usuario. No todos los usuarios necesitan lo mismo y hay que hacer actividades, llamadas y campañas informativas específicas en función del perfil y de lo que cada uno requiere. Y, bueno, yo creo que a muy grandes rasgos, pero sí que creo que es importante no solo ver todo lo que hemos solucionado, que desde luego ha sido mucho y ahí están los datos que podemos ahora atender a ellos si queréis, sino que parece que, bueno, que volvemos en algunas cosas un poquito atrás y ahí Chema podrá contarnos un montón seguro. De la vuelta al cole. De la vuelta al cole. Muy bien. Gracias, Rosa. Gracias, ¿eh? Gracias, Alicia. José Manuel Carballo representa a la entidad a Grupo NIT. ¿Cómo os decís? NIT, ¿no? Grupo NIT. Grupo NIT es una compañía española fundada en 1988 y, por lo que he podido ver, además ofrecéis productos de tecnología sociosanitaria, por un lado, y también tecnología de seguridad, ¿no? Eso es. Que es otro ámbito que, además, está muy relacionado, es lo que estoy diciendo. Son derivaciones, de hecho. Es fabricante nacional de equipos y soluciones dentro del ámbito de la tecnología del sector sociosanitario para la teleexistencia, para residencias y para telemedicina con sistemas de monitorización de crónicos. Tiene una fuerte presencia en el mercado nacional, en Europa y en Latinoamérica y la oficina central la tenéis aquí en Madrid, ¿no? Eso es. José Manuel Carballo, él es el director comercial del Grupo NIT. Es ingeniero de telecomunicaciones y llevas más de seis años con experiencia en el sector sociosanitario y desde enero formas parte de la empresa. De enero del 2010. Desde enero del 2010, perdona. De 2010, con los partes de... Si no vaya carrerón, ¿eh? Sí. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias a todos los compañeros de mesa. Y acentas por la invitación. Y nada, me voy, porque ya he contado todo. Así que no con nada de la mesa, habéis hablado de todo. Uy, la verdad de que te están... Te están esperando con los retos que te están diciendo. Bueno, tomo nota de algunas cosas. Yo he puesto ahí en el perfil todo contento. Cuando empecé hace unos seis años, venía de un mundo muy diferente. Y he empezado de aquí años, cuando habéis comenzado en el sector, en el año 98, 99, pues me voy también. Me vuelvo ahí, porque soy el que menos años lleva. La compañía lleva desde el 88, y bueno, pues todo eso es aprendizaje que yo también cojo. Repasando un poco lo que habéis ido comentando, hablaba Begoña al principio de los visionarios. Fíjate desde entonces, la telealarma, que era prácticamente, bueno, poco más que una llamada, y a ver quién me podía atender, ¿no? Y entonces se ha notado, pues el darnos la enhorabuena en España por el pedazo de servicio que hay. En este caso, al ser compañía multinacional, pues conocemos también los servicios y los despliegues que hay en otros países. ¿Cómo se concibe? Decía Begoña lo de, bueno, somos muy españoles en el servicio, muy latinos. Y el servicio se tiene que concebir también alrededor de ese concepto, de ese perfil, de esa cultura, y se da un gran servicio. Estamos en momentos de crisis, no siempre recibimos las mejores noticias, pero el servicio sigue hasta hoy, pues parece que intacto, por lo menos en calidad. Modelo a seguir, a pesar de que tengamos este servicio tan desarrollado, bueno, parece que la pauta siempre ha ido marcando, tanto británicos como suecos. Es un poco el modelo sociosanitario a seguir, ellos siguen también siempre empujando fuerte, apostando por nuevas tecnologías, e imagino que serán los que marquen un poco el paso. Y luego, como un comentario que decía Alicia, o añadiendo un comentario de Alicia de vuelta al colegio, que vuelte al principio, a ver qué te dice la compañía tecnológica sobre, vamos a empezar a reinventarnos porque la telefonía fija, pues parece que ahora ya pinta poco. Cada vez pinta menos. La llave la tienen los proveedores de telefonía. Y quería comentaros al menos, pues, información reciente o que vamos viendo de nuestras fábricas y de nuestros compañeros de Suecia, y es que hay el apagón analógico sin estar todavía fechado, se está ya tanteando. De alguna manera, pues, se está incluso certificando equipos que puedan, en el futuro, a cinco o siete años, puedan integrarse en ese nuevo concepto de telefonía móvil o de telefonía IP. Con lo cual, pues, Alicia va a tener razón. Vamos a tener que empezar a reinventar y la vuelta al cole. Y luego hay un concepto que todos habéis mencionado, Begoña, Eduardo, Alicia, que es el de móvil. Por ahí pasa. Mucha de la tecnología pasa por ahí. Preparando un poco la parte que me correspondía, pues, bueno, en la cita, en el contenido de mayores, la accesibilidad para mayores, para colectivos con discapacidad y para alta dependencia. En mayores no va a cambiar mucho la teleasistencia. Bueno, pensamos que la teleasistencia, al final, lo que lo define es el botón y el botón se va a mantener. En esos pasos que se han avanzado en la teleasistencia móvil, que sería el complemento de la teleasistencia después de aquella telealarma, bueno, pues, hay diferentes dispositivos. Algunos se basan en terminales más profesionales como el nuestro, muy dedicados al mayor, muy pensados para el mayor. Y luego hay otros servicios porque se basan en terminales de la calle, lo cual también es una buena noticia, porque, bueno, pues, se abre un poquito más, a más tecnología y a más posibilidades. Añadiendo en el último paso en la teleasistencia móvil, que lo que hace es mantener al mayor en su entorno, no solo en casa, el último pasito que ha dado una compañía como la nuestra, pues, es el incluir también el botón, el botón, el gesto habitual del mayor, que es el pulsar el botón, si lo llevas colgado, lo llevas en la muñeca, que sea el que te permita el propio botón disparar una alarma, pues, si estás en el parque, jugando a la petanca y algo ocurre, bueno, pues, ya está integrado la buena noticia, que ya, bueno, pues, lo antiguo con lo nuevo, ya lo hemos reinventado y el botón sigue siendo el mejor método para que el mayor, pues, pues, lance una alarma, que es el gesto que tiene siempre y el que posiblemente le gustará. Luego entraríamos en la parte de dependencia, esto con respecto a mayores, como os digo, pues, poco va a variar, en la parte de colectivos con más dependencia, tecnológicamente, qué diseños hay o qué os hemos aportado o qué hemos aportado al mercado, sobre todo para personas muy mayores o con ciertos problemas de artrosis en las manos, es muy habitual, quizás sea el dispositivo, quizás el más ninguneado, pero es el más, el que está más, el más sutil, el más distribuido, que es el que nosotros llamamos JAPA, pero, bueno, viene a ser un dispositivo que lo que hace es un adaptador, sobre una pieza de plástico, de plexiglas, y lo que hacemos es incluir dentro el pulsador, haciéndolo mucho más cómodo, más accesible para personas con problemas de movilidad en las manos. Y, sin duda, la estrella, que ya lo habéis mencionado, que es el, los dispositivos, los smartphone para algunos colectivos. Nosotros en Grupo NIT, por ser cierto que varios de los desarrollos, si paras a analizar, te paras a analizar los desarrollos de los últimos años, y hablo de desarrollos más que de inventos, más que de equipos, los desarrollos casi todos, o muchos de ellos, apuntan al final a la telefonía móvil, como herramienta, como soporte. Y, en efecto, este que mencionabais, el que comentaba Eduardo, el smartphone, lo ha definido perfectamente, es un teléfono móvil de última generación, con pantalla táctil, en la que, bueno, pues un dibujo en pantalla del pulsador va a permitir a las personas que no pueden hablar mantener un chat con la central, un chat dirigido, tiene una serie de preguntas y respuestas controladas para que aquello no se pierda, y en el que, bueno, pues vas a permitir a una persona que tiene problemas de habla o de oído, pues le puedes dar ciertas actuaciones o ciertas recomendaciones. Pero si lo veis, esto es desde el lado del usuario hacia la central. ¿Cómo hago un poquito más accesible la teleasistencia en el hogar para estos colectivos? Y otros colectivos que seguramente nos vayáis poniendo sobre la mesa. ¿Cómo lo hago más accesible? Bueno, pues ponemos este dispositivo, y este dispositivo ya es capaz de conectarse con todo lo que tenemos montado detrás hasta ahora. El problema, aunque existe, o yo como fabricante, lo que intuimos, lo que vemos es que no está del todo definido, la tecnología quizá no alcanza al revés, como la central avisa al hogar, avisa a una persona con esa discapacidad de que algo ocurre. Por ejemplo, una sirena de humos. Se van a enterar la central, pero posiblemente esta persona con discapacidad auditiva no la oiga. Hay que avisarle. Y hay una serie de dispositivos, sobre todo luminosos o con vibración, que, bueno, intentamos integrar soluciones, intentamos conseguir con las dos o las tres ideas que hay al respecto, pues integrarlas en el servicio, en el dispositivo, en el terminal, en el domiciliario. Pero yo no me doy por satisfecho. Da la sensación de que tenemos una deuda en esa dirección, desde la central hacia el hogar, de que no acaba de ser perfecto. Faltaría un algo que, llevándolo donde lo lleves, estando en la ducha o estando cocinando, te avise. Una luz, por si estás de espaldas al alumno la vas a ver. Y, además, esos dispositivos, precisamente por la pequeña pegada que tiene el mercado, pues son caros. Son buenas soluciones. No hay otras, pero ya digo, comparto con vosotros que la sensación que tengo o que tenemos es que falta algo en la dirección de la central hacia el hogar, como que algo más se debería poder aportar. Pero, bueno, se van dando pasos. Nos comentaba Begoña que eran colectivos que estaban excluidos de este tipo de servicios hace unos años y ahora, por lo menos, están incluidos. Incluso Eduardo nos comentaba una anécdota en la que, bueno, pues ha podido felicitar a su central mediante un chat muy sencillito. Por acabar, comentaba Alicia la accesibilidad del profesional. Bueno, eso es algo que todos los prestadores nos vais pidiendo, que el profesional tenga mejor accesibilidad. No nos queda más remedio que hacer todo más accesible. Las aplicaciones para gente invidente, etcétera. Todos esos son desarrollos que están sobre la mesa y que se podrán hacer. Al final es cuestión de que se demande. Y los fabricantes yo creo que todos estamos en disposición y con el conocimiento para hacerlo. Y en nuestro caso, pues añadir que, además de los puestos adaptados que comentaba Alicia, la tecnología que hemos puesto en el mercado, un poquito diferente a lo tradicional en cuanto a central, permite el acceso de operadores en remoto, desde casa, pues porque tengan problemas de movilidad, ciertas discapacidades que le hacen más cómodo trabajar desde casa o desde otro punto que no sea la central, convirtiendo su puesto, convirtiendo su casa en un puesto más de ese call center, de esa central de llamadas. Y bueno, ha sido un pasito más, una vez más, debido a la ingeniería o a la tecnología actual. Muy bien, estupendo. Pues creo que ya has empezado a abrir un poquito el debate sobre el tema de los avances en la tecnología, los retos que tenemos. Creo que es muy interesante eso que estáis comentando del tema del cambio tecnológico que se está produciendo, como el tema del apagón analógico que comentabas. Yo viví el tema de la telefonía móvil, pasar del GSM 900, de cuando era analógica, al GSM, al de GPRS, y ahí fue también el tema del apagón tecnológico, lo vivimos también en el tema de móviles, cómo pasar del analógico al otro, y luego se solucionó. Al principio era un gran reto desde los fabricantes de móviles y luego llegaron a poder conseguirlo. Pero es cierto, ese tema que planteáis, eso va a ser una revolución efectivamente en los domicilios. Tú comentabas el tema de lo que les costó a algunos como obstáculo el no tener teléfono, el acostumbrarte a lo que es tener un teléfono y después incorporarte el teléfono, que encima ni siquiera lo tenías, y incorporarte el teléfono para tener el servicio de resistencia móvil. Ahí, enlazando con este tema, el perfil de usuario, nosotros por estudios que hay, hechos por varios, entre ellos la Fundación Vodafone, sobre el tema de Tiki Mayores, comentan que en el tema de la tecnología, ellos por una parte lo ven como barreras, el desconocimiento, la dificultad de uso, pero por otra parte que les ofrece tranquilidad, seguridad. Vosotros en vuestro día a día, a nivel de la apreciación del usuario con la tecnología, ¿qué es lo que observáis? A ver, yo te puedo decir que para el colectivo del que estamos hablando, la tecnología puede resultar una barrera por desconocimiento, pero no sé si compartís, cuando hay una motivación para el uso, da igual la edad que tengas, cuando hay una motivación para el uso, la barrera cambia de tamaño y disminuye y disminuye hasta desaparecer. Entonces hay gente que utiliza la teleexistencia sin ningún problema, porque tiene una motivación para usarla, para saber cómo funciona, para saber cómo la tiene que mantener, igual que hay gente que utiliza el Skype cuando su nieto se va a trabajar fuera de España, o gente que empieza a utilizar el teléfono móvil y a escribir mensajes de textos, y a recibir mensajes de texto y a recibir fotografías, porque su hijo vive tres provincias al norte, ha tenido un nieto y quiere tener todo eso. Entonces es una barrera, pero si existe motivación, yo creo que la barrera desaparece con el acompañamiento que necesite esa persona en cuanto a la organización con el sistema. Pero una vez superado eso, yo creo que no es un problema. Nosotros sí que hemos visto o sí que diferenciaríamos ahí dos puntos. Uno es aquella tecnología que es invisible para el usuario y que no necesitan ninguna interacción por su parte, y otra, aquella tecnología, por ejemplo, el SmartCon, que sí que necesitan en cierto modo de una cierta intervención. La tecnología que es invisible para ellos, nosotros hemos hecho un estudio recientemente, que aún no está presentado, un estudio de hábitos de vida, a través del cual, mediante la instalación de dispositivos periféricos en casa, podemos ser capaces de predecir o de anticiparnos a determinadas situaciones de riesgo en un domicilio. Entonces, contrario a lo que nosotros pensábamos, al instalar esos dispositivos en el domicilio, que eran varios, no eran ni uno ni dos, probablemente eran cinco o seis, al principio los reciben con cierta temeridad, de un gran hermano esto, pero luego, curiosamente, son dispositivos que son invisibles para ellos y que una vez que están instalados, a ellos les da seguridad. Al final, la mayoría de ellos viven solos, y el saber que están ahí instalados los dispositivos es como, sé que si me pasa algo, estos cacharritos que me han puesto aquí, yo sé que van a avisar a algún sitio. Entonces, en cierto modo, les da seguridad. El otro tema de los dispositivos que no son invisibles, coincido con Begoña. O tienen ahí algo, una motivación, un algo detrás que les anima a poner de su parte, o bueno, al final, es complicado. Hay determinadas tecnologías que son más complicadas. No sé, Eduardo. Sí, realmente yo creo que el mayor en un principio, la tecnología para él es un muro. Es decir, es un muro, ¿por qué? Porque no lo han necesitado y no concibe la necesidad ni la utilidad, ¿no? Me están diciendo que esto puede ser útil, pero yo no lo utilizo toda mi vida, me va a ayudar, pero yo ahora mismo no lo necesito. Pero cuando ellos ven realmente la motivación, la necesidad, si yo necesito algo, eso es lo que mueve montañas, y al final es lo que hace vencer todas esas barreras y acercarse y familiarizarse con la tecnología, ¿no? La experiencia, por ejemplo, con el dispositivo que comentaba antes, en un principio era muy frío y a nosotros nos llamaba la atención y sinceramente pensábamos que no iba a cuajar de cara al usuario, ¿no? Pero luego la experiencia nos ha transmitido, sobre todo, que las personas con ciertas afectaciones, en este caso con dificultad auditiva, con dificultad en el habla, tienen esa necesidad, ¿no? La motivación que decía Begoña y como la tienen, les da una gran capacidad de adaptación. Es decir, yo creo que cuando hay motivación hay mucha capacidad de adaptación y eso es lo que hace superar la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que siempre que la tecnología sea una tecnología útil y que las personas, que los usuarios de transistencia, que en este caso es lo que aquí estamos hablando, cuando ellos vean la utilidad, lo superarán y será accesible. Casi, casi, casi ha salido sobre la mesa, pero si sumamos todos los comentarios prácticamente llegaríamos a esta idea y es, estamos hablando, vamos a diferenciar de telefonía móvil y del terminal móvil. Yo pienso o pensamos que el terminal móvil, en efecto, será algo que añada, nunca restará. Alicia comenta, cuidado, porque no es una tecnología invisible, no es transparente, es compleja, hay que enseñar. Tú añadías, dice, hombre, con la formación adecuada y eso, pues es, junto al apericiador, tecnología que es aceptada. Y por otro lado tendríamos lo que es la tecnología móvil. Cuando os hablo de, o cuando os comentamos este apagón, que previsiblemente o presumiblemente, pues va a suceder en unos años en Suecia, con estas certificaciones que están sacando, el apagón posiblemente lo que se lleve es la telefonía de toda la vida, telefonía móvil, sobre terminales similares a los terminales domiciliarios de ahora. Es decir, no te puedes ir al parque con un detector de humos y tu terminal móvil. No tiene sentido, o tu apertura de puertas o detector de aguas. Luego en casa tienes que tener el mismo control y la misma seguridad y las mismas posibilidades que tenías antes, la misma calidad de audio, la misma calidad del micro, y eso solo lo da un equipo grandote. La migración que se está haciendo allí o las propuestas que se han recibido, las propuestas que nosotros hemos visto y que se están analizando desde la administración pública en este país, es el terminal de toda la vida con tecnología móvil. Y además tendremos el terminal móvil como algo que añade, porque habrá, bueno, por circunstancias o colectivos, en lo que la no transparencia o la visibilidad de la tecnología no moleste, no interfiera. Creo que serían las dos cosas. Fijaos que al final es curioso, siempre sobre telefonía móvil, seguramente. Pero el usuario no lo percibiría. No, es su terminal de toda la vida. Es su terminal de toda la vida, sino que antes era un tipo de línea distinta que es ahora. Pero no le está restando nada en capacidades de audio, lo mencionaba creo que también Begoña antes. Importantísimo en estos años, la parte más oculta del crecimiento de la tecnología quizás ha sido por la mejora de los terminales. El aspecto exterior es el mismo, es un botón y una caja. Esto es lo de siempre. Sí, pero lo había mejorado, la distorsión del ruido, etcétera, etcétera. Y en este caso lo que haremos es mantener esa calidad o ese avance, pero sobre equipos con telefonía móvil. Y además, pues sin duda, el avance irá también muy marcado por los terminales móviles, soluciones alrededor de ellos. Yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Porque la telefonía móvil, pensando un poco en los avances y en abaratar el coste, estamos en un momento mucho mejor que hace a lo mejor 5 años o 10 años, porque ya está mucho más normalizada en nuestra vida la telefonía móvil. Y también hay que tener en cuenta que los mayores de ahora no van a ser los mayores de dentro de 5 o 10 años. Es decir, que la telefonía móvil y las tecnologías para ello va a ser mucho más familiar, mucho más normal. Sí que hay una barrera que a veces es más difícil de superar en cuanto a acceso. Y es que el mayor, si tiene una motivación, va a aprender a utilizar una nueva tecnología. Claro, un teléfono móvil convencional, un smartphone, porque además yo creo que la familiarización es más rápida y es más intuitivo. Pero, por ejemplo, todo el tema de tamaños de las cosas, es algo, o sea, que uno puede tener la motivación, puede tener el objetivo claro, puede tener un acompañamiento en su formación, puede tenerlo todo, pero si tiene una artrosis terrible y las teclas siguen siendo pequeñas, de difícil manejo, pues es un tema complicado. Yo creo que los smartphones están abriendo también ahí un abanico, porque tú puedes personalizar, ampliar las teclas, ponerlo todo más accesible, pero yo creo que es otro tema en el que los desarrolladores tienen que estar siempre atentos, porque por un lado prima, lo pequeño, lo que pesa poco, o sea, una línea de mercado va por ahí y nosotros somos como la línea contraria, ¿no? Queremos las teclas grandes, pero que pese poco también, o sea, queremos un poco de aquí y un poco de allá. ¿Un smartphone con teclas? ¿No con pantalla? No, no, con pantalla, pero que yo las pueda hacer a un tamaño que yo pueda manejarme con mi artrosis o con mi dificultad de psicomotricidad X, la que sea. Entonces, yo creo que es algo en lo que no podemos dejar que los desarrolladores se olviden, ¿no? De ese tipo de necesidades que tenemos. Por eso la caja y el control, la caja y el pulsador, lo que toda la vida se mantendrá durante un tiempo, sobre otra tecnología, luego están las IPs, sobre fibras, etc. Yo el otro día pensaba en algunos sitios, me imagino que tendréis, ¿no? Pues mantenemos el pequeño museo de cómo ha evolucionado, ¿no? Y es curioso cómo en estos años el equipo, o lo que es la caja, ha variado muy poco. Con auricular, sin auricular, en beige, en gris, pero... Más dinámico, menos, más rondito. Pero ha evolucionado, es cierto, en funcionalidades sí que ha ido afinando, pero lo que es el aspecto físico, los tamaños de los botones, la diferenciación, ha variado muy poco. Y eso nos hace pensar que los primeros que pensaron en eso, realmente... Lo pensaron muy bien. Lo pensaron muy bien, porque hay aspectos que han variado nada. El medallón. El medallón ha variado igual, muy poco. Más así, más redondito, más ovaladito, más tal, más o menos pesa lo mismo, las mismas maneras de ensamblarlo. Yo creo que en eso hemos acercado. ¿Puede ser porque hayan pensado en lo que necesitaba el mayor? Sí, 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 sí. En el sentido de que la tecnología es la tecnología, pero el mayor no vamos a cambiar, seguiremos siendo mayores. El acierto está... Yo no sé cómo se diseñaron esos primeros equipos. Bueno, ahí viene mucha herencia del conocimiento de residencias. Dado cuenta que la pera de la abuela ha existido siempre. Pero yo entiendo que ahí viene de preguntar al cual tiene interesado o de observar cuáles son sus necesidades. Viene de ahí y se ha hecho bien y eso ha variado muy poco. O sea, se han ido afinando funcionalidades, pero lo básico permanece. Es muy interesante esa reflexión. Y creo que es un reto importante para las empresas. Es decir, que la tecnología cada vez va a ser más pequeña, más miniaturizada, permitirá hacer más cosas en el mismo espacio. Pero los mayores, si tú tienes el tema de limitaciones tal, va avanzando muchísimo la medicina. Pero la artrosis se irá a lo mejor con 90 años. A lo mejor se retrasa. No la tenemos a los 75 y se la tendremos. No hay problema, Rosa, porque nos muelen a palos. Si hacemos un cambio, nos cogen los prestadores y se acabaron los inventos y la miniaturización. Imposible. No lo van a dejar. Pero se tiene en cuenta, si veis los desarrollos estos que os comento sobre nuevas tecnologías, como la IP o fibra óptica o bien sobre móvil, el terminal es el mismo. Cambia un colorín que te indica de cuál estás hablando y hasta el resto es exactamente igual. Tamaño de botones que decía Begoña, pulsador por supuesto, todo igual. Y capacidades con sus periféricos alrededor para no perder la prestación esta del análisis del mayor en casa. No nos van a dejar. Nos van a dejar. Y ahí los retos que hay ahora, estabais comentando antes que hay otros cambios, digamos, ajenos a la tecnología que están ocurriendo ya dentro de lo que es el sector de teleasistencia. Estabais comentando que en principio había unos perfiles que eran los que se contemplaban a nivel de servicios públicos y estaban excluidas determinados tipos de perfiles. Y ahora lo van a exigir, ¿no? Como tal, ¿no? Lo van a exigir y aquellas personas con determinada discapacidad o limitación tengan ese servicio. ¿Cómo estáis haciendo para poder realmente conseguir ofrecer ese servicio? Porque por el último dato que yo tenía de mayo de 2013, había 123.000 personas usuarios de teleasistencia. D, del servicio de SAD, que interpreto que el servicio de SAD son las personas que tienen reconocida su discapacidad. Lo que pasa es que para analizar ese dato, ten en cuenta que la ley de dependencia ha empezado con los grados de mayor dependencia. Quedan todavía hasta los 700. La mayoría de los casos no son perfiles, el perfil típico de teleasistencia, porque es gente que tiene un grado de dependencia que necesita recursos a más. La teleasistencia es para, si piensas en graduación, según ley de dependencia, es para los primeros niveles. Las personas que viven solas todavía, que son más autónomas, que necesitan algún apoyo, pero que la teleasistencia es uno más. Entonces, por eso hay una gran diferencia entre las personas teleasistidas y las personas bajo la ley de dependencia teleasistidas. De esos 600.000 a los 100 y pico mil. Si la ley de dependencia hubiese empezado a aplicarse al revés, en vez de por el grado 4 o por el grado 1, se parecerían muchos más. O sea, puede ser una explicación a por qué hay esa divergencia en los datos. Evidentemente, según ley de dependencia, hay perfiles que entran, en su pía viene la teleasistencia. Y yo creo que explica Valicia, nos estamos buscando la vida para adecuar el servicio a las personas. Y yo creo que pasa por la personalización, porque lo que hay en el mercado es lo que hay y lo que van desarrollando. Y sí que les vamos tirando y tirando y tirando para que sigan. Pero hay casos concretos que la solución para esta persona, en este domicilio, en este municipio, pasa. Porque mis protocolos estándar cambian para esta persona y actúo de una determinada manera solo en el caso de que su sistema me avise de que algo pasa. O sea, pasa por ir ajustando un montón de cositas al servicio de esa persona y salirte de lo estándar. Y en algunos casos, que yo creo que es lo injusto que vemos, es que no llegamos a dar el 100% del servicio. Y ahí, Chema lo comentaba, la teleasistencia, aunque surge como un sistema de atención tras una emergencia, pasa a ser un sistema preventivo. Y en esa prevención entra todo lo que tiene que ver con facilitar la participación del usuario en actividades de otro tipo, en hacer estos recordatorios, en hacer algunos acompañamientos, en hacer un seguimiento, ya sea presencial o ya sea telefónico. En cuanto tenemos a un usuario con un perfil distinto, desde la central, ya tenemos problemas para interactuar con él. A lo mejor hemos ideado una manera de ajustar nuestros protocolos para que si a usted le pasa algo, toque, y aunque no podamos hablar con usted, nosotros vamos. Ya estamos rompiendo un protocolo porque tengo que hablar con usted, decirme qué le pasa, valorar, y en función de lo que le pasa, pues si usted no me puede hablar, yo no valoro, yo voy. Estamos adaptando nuestra forma de actuar a una situación concreta. Pero no todo es una emergencia. Mira, me das pie a una pregunta. No todo es una emergencia. ¿Qué porcentaje de la transistencia es emergencia? Porque por lo que he ido leyendo, hay una parte que es, digamos, para la agenda personal, las citas, tal, el tema también de acompañamiento, gente que se siente sola y sabe que tienen a alguien ahí que pueden acudir. Pero las emergencias, que entiendo que eso requiere un protocolo muy específico de emergencias. Realmente es un porcentaje, en cuanto a las atenciones y llamadas que hay a diario, es muy pequeñito. Realmente es un servicio sociosanitario que es mucho más socio que sanitario. Al final… El 10% o incluso menos. Sí, menos. Sí, menos. Entonces, al final es un servicio en el que, como decía Begoña, con el tema de los dependientes, y sí que me gustaría hacer un apunte para acabar, es que al final un servicio que iba enfocado a que los usuarios permanecieran en su domicilio, teniendo capacidad para ello, al final se convierte en un servicio de apoyo a un cuidador, porque el dependiente no tiene capacidad para utilizar ese servicio. Entonces, eso es lo que da todas esas connotaciones que dice Begoña y es, bueno, ya que no le puedo atender si tiene una emergencia, pues intento cubrirlo de todas esas maneras. Y al final, independientemente de que sea un usuario dependiente o una persona no dependiente, al final es mucho más socio que sanitario, porque, sobre todo en estos últimos años, el servicio ha evolucionado, pues como comentábamos antes, desde actividades sociales, que se hacen para perfiles específicos de usuarios, hasta asesoramiento especializado con profesionales de tipo jurídico, de tipo económico, asesoramiento social y psicológico, para aquellos temas que les preocupan en su día a día y que no saben muy bien dónde dirigirse, todo eso es lo que cubre la teleasistencia a día de hoy. A día de hoy, pero ¿es por un tema de tecnología? No entiendo. En ocasiones es un tema de tecnología porque la tecnología no llega a todo y al final tienes que intentar acercarlo y en otras ocasiones al final es una cuestión de necesidad. Los usuarios tienen necesidades que no ven cubiertas con otros servicios y que al final la teleasistencia hace un poco de nexo. Al final es lo que tienen todos los días en su casa, es lo que tienen más a mano, es el primer sitio al que van a acudir siempre. Tienen una confianza ciega en el servicio de teleasistencia, siempre. Es un servicio muy agradecido y es un servicio en el que cualquier usuario siempre se va a apoyar para cualquier duda que tenga usuarios que tienen un especial riesgo o son frágiles. Nosotros tenemos una ventana abierta en el día a día de sus casas, sabemos cómo evolucionan, si empeoran o no, si tienen apoyo o no tienen, si necesitan otro recurso o no lo necesitan. La puerta abierta y más cercana a ellos al final es la teleasistencia. Entonces la teleasistencia requiere de esa evolución en el día a día para no perderles la pista, para estar en todos los domicilios. Con lo cual se consigue el objetivo de mantener la autonomía personal de las personas en su domicilio el mayor tiempo posible. Ese es el gran objetivo de la teleasistencia. Yo creo que sí, ese es el objetivo. Realmente el servicio de teleasistencia en su faceta asistencial digamos que es un 5%, pondríamos 5 piedras, pero a la derecha como servicio preventivo habría que poner 95 piedras. Yo creo que es un servicio asistencial para las emergencias, para las caídas, las armas sanitarias, estamos ahí, pero el resto de tiempo que los profesionales dedicamos a la atención es totalmente preventivo. Y yo creo que para la accesibilidad de las personas es muy importante la tecnología como estamos hablando. Yo creo que tanto Begoña como Alicia ya lo han planteado. Es muy importante y yo creo que en estos años ha sido la evolución del plan individualizado de la atención, de la teleasistencia, porque estamos haciendo cosas que hace 5 años no se realizaban. Las llamadas de seguimiento personal, las actividades socioculturales, es decir, al usuario la sacamos de su domicilio y tratamos de sacar a los usuarios para participar con otros usuarios que son personas potencialmente con rango de aislamiento. Todas las llamadas de asesoramiento. Entonces yo creo que hasta ahora hemos hablado mucho de la tecnología, pero también el gran avance de la teleasistencia por su carácter muy preventivo es ese plan individualizado de atención y esa parte de vocación social, porque la teleasistencia nace de la unión de la tecnología y de la vocación social. Yo creo que la vocación social tiene mucha importancia. Con lo cual, si el usuario ahora suele ser 80 años, su usuario más o menos productivo, y el envejecimiento de la población cada vez está siendo mayor. Ya hablamos de la cuarta edad. Las personas, a medida que tenemos más edad, vamos teniendo más problemas de visión, de audición, de motricidad. O sea, el reto entonces para la teleasistencia sigue siendo estos que son servicios de dispositivos periféricos, probablemente vayan adquiriendo mayor protagonismo en el futuro y está el entorno domótico ahí. Es decir, esto que ahora es un 10% de emergencia por caídas o humos o tal, puede llegar a convertirse en el futuro en algo que puede incrementarse más. Entonces entiendo que de ahí, de cara a la tecnología, es un reto el que tenéis ahí de continuar en ese tema. Y profundizando lo que decía Begoña, más en España. Las piedras que comentaba Eduardo, que pondría 5 o no de 95 al otro, en cualquier otro país, sobre todo los dos países que tiran, que os he comentado, el entorno británico y el entorno sueco, es justo al revés. Tus cinco piedras son 95 y las 95 son 5, porque ahí se lo llaman cuando realmente están mal. Entonces el servicio de teleasistencia es un servicio de emergencia prácticamente. Te llamo porque me encuentro fatal. Y si llaman sin querer o porque no se encuentran fatal, casi casi se avergüenzan. Aquí es al revés. Eso que fuerza, que al menos los fabricantes que estamos afincados en España tengamos que estar especialmente involucrados en desarrollo, sin adaptarlo a esta cultura. Y esta cultura demanda, demanda, demanda. Ha dicho una palabra Eduardo, que pasa así desapercibida, pero madre mía lo que hay que desarrollar detrás de ello, que son todo el tema de seguimientos. Las llamadas para seguir con tu operador de referencia y seguir siempre a mil, a dos mil o a tres mil mayores, con llamadas que pueden ser de cortesía, de recordatorio o simplemente para saber cómo están, lo que llamamos seguimiento. ¿Qué tal está? Pues cada semana, cada mes, dependiendo de la zona de España, pues se obliga a una llamada al mes o a la semana. Todo eso detrás lo que lleva son unos motores y unas aplicaciones brutales. Y ahí me dan envidia mis compañeros de desarrollo de otros países porque todo esto no lo necesitan. Sí, es cierto que yo creo que nos hemos servido de la tecnología de los países europeos que empezaron, pero que luego nos hemos ido obligando a adaptarlo al carácter que ha tomado aquí la teleasistencia, que es distinto, que es más social, menos sanitaria, más preventiva que reactiva. Eso es. Tenemos una teleasistencia distinta. Un juguete al lado de la nuestra. Un juguete. Pero hay avances, ¿no? Porque yo por lo que he leído, en Andalucía y en el País Vasco ya están empezando a ofrecer un servicio de cita previa sanitaria. Lo quería contar como curiosidad. ¿Puede por ahí, no? Lo quería contar como curiosidad, sí, porque comentaba Patricia, ¿no? Que las necesidades de los usuarios y la ventana que les supone el tener la teleasistencia en su domicilio, como algo con lo que se han familiarizado, nos hace colaborar con ellos en actividades que antes se hacían de manera anecdótica, ¿no? Pues hay personas que empiezan a llamar a su centro de salud, el teléfono está saturado, cada vez tienen menos gente de atención al público porque han abierto la vía web, que es una vía nueva, entonces, bueno, pues tienen que dividir los canales y entonces estoy yo en mi casa que ni vía web ni nada. Solución, llamo a teleasistencia a ver si ellos me pueden hacer la gestión. Algo que empieza a ser anecdótico se convierte en la solicitud de una administración determinada como condición de concurso y no es una ni dos, ya son más. Ya hay varias, ¿no? Ya son más. Yo había leído dos, sí. O que te abren la puerta y usted puede mejorar lo que ofrece gestionando la cita previa. Cita previa con el médico, cita previa en campaña de Hacienda. No, se pueden, o sea, quiero decir que ahora mismo se han abierto muchos servicios al ciudadano que prácticamente es exclusivo el acceso vía web y nosotros estamos trabajando con un colectivo que no tiene ese acceso vía web tan fácil y a veces es la teleasistencia quienes estamos canalizando esas prestaciones, ¿no? Y que a veces es algo anecdótico que hacemos por nuestra vocación de servicio, por nuestra relación con el usuario, por nuestro conocimiento con el usuario y otras veces es ya la administración que dice oye, es una funcionalidad más de la teleasistencia. Entonces, tenemos que ir, claro. Y eso es en cuanto a servicios de, digamos, de, como llamabais, preventivo, bueno, cita previa, de citas previas. Y el otro servicio, el tema de la telemonitorización, la telemedicina, que la teleasistencia vaya unido al servicio de, en el caso, por ejemplo, de pacientes crónicos o enfermos crónicos que necesiten un seguimiento de sus pautas, de, yo no sé, la atención o tal. Eso todavía no empieza ya a ver o… A mí me gustaría oír a mis compañeros. Tecnológicamente está solucionado y tengo una ilusión tremenda porque vaya hacia adelante. Al contrario, incluso en los foros en los que hablamos de telemedicina como fabricantes, parte de la idea que intentamos divulgar es que las plataformas que tienen estos señores son auténticos portaaviones. Están preparadas para hacer bastante más tecnológicamente. Lógicamente luego hay que dotarla de más efectivos recursos, etc. Pero la plataforma, sí, el concepto, lo que hay dentro es tremendo. Es una solución que permitiría, con cuatro pinceladas, pues incluir áreas especializadas en monitorización de crónicos, como el paso previo a que un crónico vaya a atención primaria. Se puede hacer una monitorización en casa o en ciertos centros. En fin, de alguna manera, recolectar los datos de esos pacientes. Y hacer el análisis desde las plataformas de teleasistencia. Y en el caso de que ese crónico, que por eso se llama crónico, porque tiene que estar seguido durante un periodo de tiempo, pero no siempre tiene por qué ir a atención primaria. A lo mejor está correcto y vuelve dentro de una semana. Y solo si en el seguimiento observas que la foto del día es incorrecta o la tendencia es incorrecta, tendría que ir a atención primaria derivada por los análisis, por el estudio que han hecho en las plataformas de teleasistencia. Pero fijaos que ahí estamos hablando de la parte social con un pedazo de solución fantástico que queda para más y la parte sanitaria. Entonces tiene que venir de la parte sanitaria para reaprovechar esos recursos que están ahí. Yo ahora mismo ahí estaba la clave, ¿no? Porque… Sí, 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 creo. Principalmente, bueno, las tres entidades que estamos aquí, vamos de la mano de la administración pública y el tema sanitario es un ministerio y el tema de asuntos sociales es otro ministerio. Entonces la telemedicina, el problema es que compagina o comparte las dos cosas. Entonces hasta que no haya un consenso ahí y la administración pública no sea quien potencie, es difícil porque son tecnología muy cara. Entonces es un problema para la puesta en marcha de que esto llegue al ciudadano, ¿no? Y yo mi opinión es que, puesto que dependemos de la administración pública, mientras que no hay una mayor coordinación entre los dos ministerios, pues no irá de la mano de ellos. Pero utilidades, yo creo que como adelantaba Chema, muchísimas. Es decir, yo creo que a la larga sería no solo mejorar la calidad de vida del usuario, ¿no? Que es ese principal objetivo nuestro, sino además minimizar los traslados hospitalarios, minimizar las atenciones médicas, es decir, matizar, triar, depurar realmente la asistencia sanitaria que es necesaria. Yo creo que sería algo muy ventajoso y que esperemos que en estos años se desarrolle. Pero yo, como decía antes, creo que es importante que vaya de la mano. ensamblar bien, hay objetivos. Pero yo creo que todos estamos al tanto de los pliegos, las licitaciones públicas que salen y demás y demás. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo es un momento complicado para económicamente que los prestadores encuentren la fórmula de encajar el coste de un servicio como este en un precio competitivo. Tendría que haber un debilio de fondo. Entonces, ahora mismo con las licitaciones públicas que hay, yo creo que es algo impensable, a pesar de que todos coincidimos en que probablemente a nivel sanitario se ahorraría muchísimo dinero, sobre todo por todo el tema del seguimiento que conlleva. Y el tema de prevención yo creo que se podría hacer un trabajo muy bueno. Muy bueno. Ya no solo en el seguimiento de crónicos, sino en temas de, con las plataformas que tenemos, con las soluciones que vosotros aportáis sobre nuestras plataformas, el seguimiento de personas que todavía no tienen diagnosticada la enfermedad, pero que tienen una predisposición a... Se puede prevenir. Eso con un determinado perfil. Porque si yo soy joven, acostumbrada a las nuevas tecnologías, con tendencia a la hipertensión, me bajo una superaplicación de Android a mi móvil y si de verdad estoy motivada, me voy controlando sin necesidad de ir a... porque me tomo mis mediciones, no sé qué. Pero para ese perfil de usuario, que tiene el tema de la tecnología un poco más... que necesita que le lleves un poco de la mano, yo creo que en tema de prevención se podría hacer un papel muy bueno, que requiere una inversión, que ahora yo creo que no estamos preparados, para eso, ni la administración, ni los prestadores, pero que quizá a la larga permitiría, no digo ahorrar, pero utilizar los recursos, organizarlos de otra manera y poder poner donde más se necesita y... ¿Y utilizar los recursos? Sí, sí. ¿Es decir, realmente lo que es necesario? Claro, poner los recursos donde realmente es necesario. A lo mejor no supone un ahorro... No lo sé, a lo mejor hay estudios... Nosotros muchas veces opinamos lo mismo, una optimización. Un poco una optimización. Lo que pasa es que poner de acuerdo a las dos, o bien los dos ministerios, como dice Eduardo, o las dos consejerías, o las dos direcciones generales si están unidas en la misma consejería, la social y la sanitaria, o si, por ejemplo, uno de los prestadores toma la iniciativa y dice bueno, voy a hacer un estudio sobre un colectivo de mil usuarios, sobre cinco mil usuarios, y voy a hacer un estudio de seguimiento de crónicos. Y como esto aporta para desviar menos pacientes a la atención primaria. Cuando le desvías, porque los parámetros, porque la tendencia, porque las anotaciones que tienes, que te demuestra toda esta tecnología, y dice, debería ir usted a, no sé, pues está usted reteniendo líquido. Cuando llega la atención primaria van a coger el soldado y dice ¿Y esto de dónde viene? Porque no viene de un área sanitaria, viene de un área social. Tiene que estar avalado por administración. No valdría. Es un tema de fondos, y es un tema de que desde arriba decidan que esto es un modelo aplicable. Volviendo al tema del perfil del usuario, de la accesibilidad, esta es una pregunta para Alicia. Personas, bueno, para todos, perdón, también, ¿eh? Usuarios, ¿qué discapacidades tenéis? Bueno, más frecuentes, imagino que son horas de motricidad, imagino, por lo que estáis hablando de artrosis y tal. El tema de personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, imagino que los porcentajes serán en función de la población, serán similares, ¿no? Pero que estáis, podéis contaros vuestra experiencia, qué retos estáis encontrando, por ejemplo, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, tú comentabas el tema del SmartCon, ¿no? Que tenéis esta solución. La habéis hecho como un piloto, entiendo, o es 30 personas, hablabas de que 30 personas... Como un piloto. Como un piloto, y ahora ya lo estáis... En Barcelona, y ya está implementado de forma normal. De hecho, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, o sea, no de forma privada. Y qué grado de aceptación está teniendo, como veis que... Porque, claro, si antes comentabais que había determinados perfiles de usuarios que no tenían acceso, porque ya ni siquiera estaban en los perfiles para rellenar el formulario, ¿no? Que eran las personas sordas y... Las personas con deterioro cognitivo. Y personas con deterioro cognitivo. Y ahora ya empieza a tenerlo como un derecho, ¿no? Bueno, normalmente ahora está saliendo ya... Las personas con discapacidad auditiva, estamos obligados a organizar un servicio adecuado a ellos, porque está saliendo normalmente los pliegos de licitación. Las personas con deterioro cognitivo, yo de momento no he visto... A ver, te puede llegar algún caso, que un poco por... Quien prescribe el servicio desconoce las funcionalidades y a lo mejor prescribe una teleasistencia y es una persona que está en un grado de dependencia muy alto y realmente a quien le estamos dando el servicio es al cuidador o es una persona con un deterioro cognitivo. Entonces, lo que tienes que hacer es, si puedes, orientar al prescriptor a que prescriba el servicio más adecuado. Que en el caso de deterioro cognitivo, cuando el problema es que la persona deambula fuera de su domicilio y se despista o se pierde o entra en zonas peligrosas o tiene costumbre de coger un autobús y alejarse, hay un servicio adecuado a ese perfil, que no es teleasistencia, que es un servicio de localización de personas, o de monitorización o de control de errantes. Bueno, se llama de muchas formas. Pero a veces el prescriptor no conoce bien el matiz y quizás es porque a lo mejor nosotros como prestadores no hemos sabido explicar bien al prescriptor. ¿Quién es el prescriptor? En la mayoría de los casos, los servicios sociales. Los servicios sociales. Porque son los que diseñan el plan de intervención con el usuario cuando es un usuario que viene bajo la ley de dependencia. De otra forma, también hay un problema porque tú comentabas antes que los usuarios con dificultad de visión o con dificultad auditiva realmente el acceso al servicio de teleasistencia lo tienen, porque las personas ciegas van a poder pedir ayuda. Quiero decir, eso no ha supuesto ningún problema de acceso para la teleasistencia. Las personas sordas hasta ahora sí lo era, porque, ¿sabes? O vía fax o incluso establecíamos códigos de golpe, que yo creo que eso lo hemos hecho todos. Es así que es tecnología, pero punta. Y bueno, estamos ya trabajando en ello. Pero la más efectiva. Estamos ya trabajando en ello, con sistemas de luces, para que vean que ellos están haciendo una llamada de teléfono, que la alarma funcione. Y yo creo que con las personas de deterioro cognitivo tenemos un reto importante, ¿no? Porque, por un lado, está lo que tú decías, ¿no? Que los servicios sociales hacen un diagnóstico y, bueno, pues a lo mejor la teleasistencia no es lo más adecuado. Pero es verdad que yo hago un diagnóstico hoy y en seis meses... Ese es el gran reto. En seis meses tengo una persona demenciada. Que nuestro colectivo es... O sea, la persona ingresa a veces al servicio cumpliendo la totalidad de requisitos, pero su evolución, su evolución personal, toma diferentes caminos. Y es muy difícil cuando alguien tiene un servicio, ha adquirido un derecho en la mayoría de los casos y se ha familiarizado con él y vive con seguridad con él, no es fácil retirar porque usted ha dejado de cumplir requisitos. Ahí lo que tenemos, normalmente pasamos todos, es por ir haciendo un seguimiento a su usuario para ir conociendo cuál es su evolución e ir adaptándonos. Porque es cierto que si ya una persona con una discapacidad auditiva fuertísima no se le va a dar acceso en muchos casos, pero cuántos tenemos que entraron con 65 años con un 100% de audición y llevan 10 años en el servicio y han perdido un porcentaje muy elevado. Y hemos tenido que ir adaptándonos a sus capacidades y a sus nuevas necesidades con las medios a nuestro alcance, que también han ido evolucionando. Hemos ampliado los altavoces, el radio de acción, hemos ampliado muchas cosas, pero nos hemos tenido que ir adaptando a la evolución de cada una de las personas. Porque yo creo que es un servicio en el que las personas permanecen muchos años. ¿Sí? ¿Qué media podéis decir más o menos que es? 10 años. 10 años de servicio por persona. Y además el grado de aceptación es enorme. Sí. 90 y pico por ciento. Y el nivel de satisfacción de los usuarios también es muy alto. Sí. Ahora yo creo que de los clientes es un servicio muy agradable. También. Lo que decías antes es un servicio muy agradecido, es cierto. Para los trabajadores. Para los trabajadores también es. Sí. Es un servicio muy agradecido. Los mayores, nosotros confían plenamente, de hecho hay administraciones que cuando tienen que comunicar algo al usuario, pues sea del carácter que sea, se apoyan mucho en el servicio porque saben que cualquier cosa que le traslademos nosotros, el usuario lo va a recibir de buen agrado porque confía, confía mucho. Yo creo que tiene algo clave, ¿no? En los profesionales. El hecho de tener las llaves del domicilio de los usuarios. Claro. Pues yo doy mis llaves a mi vecino. Sí. De toda la vida. Y no mucho más. Y no mucha más gente. Entonces cuando alguien te entrega las llaves de su domicilio, pues también te está entregando su confianza, ¿no? Y luego la, yo creo que tenemos otra ventaja que es la familiarización, ¿no? Del servicio, la cercanía, ¿no? Las llamadas de seguimiento yo creo que ha sido algo mágico. Porque ha acercado el servicio al usuario. Yo creo que hasta que no se estableció las llamadas de seguimiento con la frecuencia que será semanal o quincenal, no se acercó tanto el servicio, ¿no? Porque a mí, si todas las semanas me llama Manoli, pues Manoli ya es parte de mi vida. Y Manoli es la teleasistencia. Entonces, eso es lo que hace realmente que el servicio sea acercado. Y que se interesa por ti al final. Sabe que has ido al médico, sabe que la semana pasada estabas un poco pachuchilla y fíjate, ¿no? Y eso sí que es personalizar una atención y un servicio para ellos. Eso es... Y eso no existe desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo se empezó las llamadas de seguimiento? Aquí en Madrid con la periodicidad semanal desde hace 5 o 6 años. 5 o 6 años. Antes se hacía con una periodicidad pero en función del usuario, pero con periodicidad semanal, es decir, 4 veces al mes. Desde el año 2008. Y en... Por ver la avanzadilla de los países nórdicos, el tema de las personas con discapacidad auditiva, ¿no? O discapacidad cognitiva, ¿ellos cómo están haciendo? Porque ahí dices que realmente ahí funciona más la parte, digamos, de emergencias, digamos, ¿no? Más que la parte asistencial. ¿Ellos cómo contemplan este tema? Porque ahí también tendrán casos de... O sea, por la propiedad que va a ser de deterioros cognitivos. La teleasistencia es básica. O sea, el concepto de teleasistencia es bastante básico porque se suele emplear el servicio cuando... Prácticamente cuando hay una urgencia. No para que haya un trato o un contacto social. Pero bien es cierto que en ambos países pues ahí hay bastante tecnología y son, por ejemplo, precursores en ese tipo de señalización en los hogares. Esa línea que os comentaba antes que es donde yo creo que tenemos una deuda los fabricantes. Los fabricantes son la tecnología en general que es el aviso desde la central al hogar de la persona con ciertas discapacidades. Bueno, pues son países precursores ambos, tanto en Bretaña como Suecia en el desarrollo de señalización en el hogar. Pero no hay amplios despliegues. A veces se adapta al hogar, se hacen adaptaciones pero con otro tipo de servicio o bien con llamadas al propio familiar. Pero la teleasistencia como tal es bastante plana. Con lo cual España ahí es un... En ese sentido también... Es una... O sea, es avanzadilla tecnológicamente, digo, a nivel de asistencia. Es cierto que aquí en el mismo servicio se unan... Se pretende, como decía Begoña, adaptándote al colectivo que corresponde, se están dando diferentes servicios que no era el originario de teleasistencia, mientras que en estos países hay muchos otros servicios. No solo la teleasistencia sino que, bueno, luego los dotan de otro tipo de servicio. Más local la central de teleasistencia como se concibe en España de 30 o 40 mil usuarios es una aberración en Europa, no existe. Ahí las centrales o los servicios se transcriben a pequeños condados o barrios en grandes ciudades. También son de despoblación, ¿no? También son de menos población que aquí, en Prensón. Sí, pero incluso en grandes capitales, en grandes ciudades pues a lo mejor es hacia barrios y entonces hablamos de servicios de 600 o de 1.000 o de 2.000 personas, de 5.000 personas. Y de hecho la misma persona que hace de operadores que luego va al domicilio. Exacto. Entonces luego se contratan servicios diferentes. Por ejemplo el modelo alemán es bastante curioso de la adjudicación a un prestador muy parecida a la que se hace en España. Salen unos pliegos, se licita y ese prestador luego de alguna manera tiene el poder o la capacidad de ofrecerle a los usuarios otros servicios. Digamos que hace presenta su catálogo a los usuarios. No hablamos de 40 mil usuarios lo cual es casi inconcebible ir casa por casa. Pero cuando estás en este pequeño en esa dimensión que comento que generalmente en otros países sí puedes ir casa por casa ofreciendo tus servicios y en esos servicios entran ese otro tipo de colectivos y esa adaptación a robar. Pero claro la adaptación la paga el usuario. con lo cual con unos costes perdón con unos fondos extraordinarios dan más servicios que normalmente van a cargo del usuario y el servicio básico de teleasistencia pues lo da el Estado. Muy bien. Pues si os parece podemos ir no sé si queréis algo más que... A mí me gustaría destacar un tema que comentó Patricia y que hemos hablado poco porque se habla poco. Alicia. Sí, perdón. Sí, igual. Y es el tema de la accesibilidad para los trabajadores. Yo creo que es un tema que hablamos poco en el que luchamos poco evidentemente personalidad tiene una sensibilidad especial por ser del grupo 11 y está a la cabeza en ese tema pero yo creo que que tenemos que mirarles un poco todos a ellos y avanzar también en ese sentido. Además es ponerte en la piel, ¿no? En ese sentido entiendo que el trabajador es tremendo. Yo creo que es algo que tenemos que poner en valor y que el resto de prestadores tiene que trabajar también en esa línea porque no deja de ser un espacio donde hay unos puestos de trabajo que pueden hacer infinidad de perfiles y que son las adaptaciones complejas, seguro o sea, seguro que si para ellos han sido complejas lo son pero que hay que luchar por eso y se habla muy poco. Se habla en el tema de la existencia se habla mucho de accesibilidad en cuanto al usuario que evidentemente el objetivo es el usuario y el bienestar del usuario pero yo creo que también tenemos que mirar al otro lado y hoy me alegro de que haya salido aquí en la mesa pero quiero que vuelva a salir porque de verdad hablamos muy poco de esto y es un tema importante. Yo agradezco el comentario de Begoña porque la verdad que es algo que a nosotros nos causa una gran satisfacción tenemos profesionales magníficos trabajando en el centro que si no llegase por estas adaptaciones hubiera sido imposible es verdad que hay adaptaciones que en ocasiones son complejas pero hay adaptaciones que son más sencillas de lo que cualquiera nos hubiéramos imaginado en ocasiones pues pasan desde programas tipo Zunteps que lo que hacen es un efecto lupa en la propia pantalla del operador de teleasistencia y aumentan la información y simplemente con esa adaptación para ellos es suficiente en otras ocasiones son cosas un poco más complejas porque hablamos de gente invidente que no tiene capacidad para visualizar ninguna información del programa con lo cual le tiene que llegar a través de otro programa el JAWS que te va leyendo un poco la información de la pantalla entonces te entra por un audio la información de la pantalla y por otro lado la información de la conversación que mantienes telefónicamente con el usuario y por supuesto los trabajadores que tienen una habilidad tremenda y un mérito tremendo que de pensar cualquiera en poder trabajar así para mí por lo menos sería imposible y bueno luego hay discapacidades que sí que son más fáciles de adaptar bueno pues que ya son un poco en función del espacio del movimiento la altura y la disposición de las sillas o algunas ayudas técnicas que en ese sentido sí que es más más sencillo pero para nosotros ha sido un reto y por supuesto el teletrabajo que antes lo ha mencionado Chema de pasada pero que para nosotros es un beneficio tremendo no sólo para la gente con discapacidad sino que bueno hablamos mucho de la conciliación de la vida familiar y laboral y personal perdón y a todos se nos llena la boca pero bueno a veces hay es verdad a veces hay cargas familiares y situaciones personales bien por discapacidad o por otras causas que dificultan el hecho de vestirte por la mañana y desplazarte una hora en transporte a tu centro de trabajo y bueno el teletrabajo abre muchísimas puertas para la discapacidad para la accesibilidad y para la conciliación por supuesto por supuesto Sí, sí estoy también de acuerdo y además a raíz de eso les voy a hacer una última pregunta volviendo al tema de la accesibilidad de los trabajadores es que da pie a otra pregunta vosotros a ver si tenéis trabajadores con diferentes discapacidades ellos entiendo que son los mejores para deciros cómo puede ser el usuario al otro lado del teléfono que tenga esa discapacidad en ocasiones sí cómo pueden ellos utilizar los servicios que tienen en ocasiones en ocasiones sí claro ellos aportan una visión diferente de la situación del usuario incluso bueno en ocasiones al final de la tarde que estamos aquí ha quedado claro que no trabajamos en una cadena de montaje ni haciendo tornillos y muchísimo menos trabajamos con personas y al final bueno pues cuando tú trabajas con personas pues hay cierta cierta conexión y como decía Eduardo al final conoces a la persona que está al otro lado del teléfono y bueno pues en ocasiones pues hay cierta cierta conexión y con las personas con discapacidad no sé si por la discapacidad o no pero bueno nos ocurre que esa conexión a veces fluye de una manera diferente no voy a decir mejor ni peor pero sí que fluye de una manera diferente no sólo en la atención telefónica con los usuarios de teleasistencia sino que bueno nosotros en las residencias también nos ocurre en los centros residenciales que tenemos tienen una conexión diferente nosotros ahora mismo hablamos de una plantilla de un 21% de personas con discapacidad que es un volumen importante y de personalidad sí y a nosotros desde luego nos dan nos dan una visión distinta como dices tú del usuario de cómo acercarlo y de sus sensaciones cuando están trabajando en su día a día Muy bien estupendo pues si os parece vamos a hacer unas breves conclusiones y si os pediría a los cuatro que si queréis que se queden las personas que nos estén viendo o después nos vayan a ver más adelante a través del canal de YouTube que luego estarán estos vídeos también colgados en el canal de YouTube con qué mensaje querríais que se quedara yo os lo dejo que lo estéis pensando mientras voy haciendo un breve resumen de lo que hemos estado hablando y corregidme porque a lo mejor no ha cogido lo esencial en principio bueno hemos estado mostrando cuatro entidades tres que son prestadoras de servicios de teleasistencia y una entidad que se encarga de fabricar productos y servicios de teleasistencia en principio Cruz Roja ellos han ha comentado Begoña que tiene una larga experiencia llevan desde más de 24 años llevan ofreciendo estos servicios está sobre todo focalizado en mayores de 65 años pero dice que a lo largo de todos estos años ha cambiado el perfil del usuario se busca seguridad interrelación con otros es decir en principio del tema que luego salió más adelante de que actualmente la teleasistencia puede ser en torno a un 10% lo que es la parte más sanitaria digamos o de emergencias y un 90% es más en plan asistencial el tema de la teleasistencia móvil ha hecho que los perfiles de usuario sean distintos que los de la teleasistencia fija y además están sometidos a diferentes perfiles de riesgo que los de la teleasistencia fija el servicio un tema que me parece muy interesante el servicio ha ido creciendo mientras ellos envejecían con lo cual has comentado que habéis ido encontrando soluciones en el camino que también se han ido adaptando tecnológicamente a esas necesidades porque por otro lado se ha comentado que más o menos en torno a 10 años suelen estar las personas en servicio de teleasistencia y con lo cual eso ha sido también para ellos un reto al envejecer las personas que ya son más mayores que surgirán nuevos perfiles también lo comentó Begoña y que el tema del deterioro cognitivo es el gran reto que representa en ASISPA nos comentó Eduardo nos habló del servicio Smartcom que es un servicio que está orientado a personas con discapacidad auditiva que lo lo tenéis implantado desde el año 2010 y actualmente ya está también en servicio para la comunidad de Madrid o para en Madrid en Madrid en el Ayuntamiento de Madrid Personalia bueno también comentabas el tema de los servicios que se necesitan para personas que este servicio está muy orientado a personas con discapacidad auditiva y también personas que tienen problemas con el habla con afasia y disfasia Personalia comentó que ellos al pertenecer a la ONCE realmente pueden también beneficiarse de toda la experiencia en accesibilidad del resto de las empresas del grupo y ellos contemplan el tema de la accesibilidad de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad que comenta que un 21% de personas trabajan en Personalia con discapacidad lo cual ha hecho también que aquellas personas que están atendiendo a los usuarios directamente entre ellos fluya una comunicación de una manera especial comentabais el tema de que se está incrementando creo que también lo comentó lo comentó Alicia que se está incrementando el porcentaje de dispositivos periféricos que al principio eran muy pocos los que se utilizaban y ahora cada vez se utilizan más de gas de humo sensores de apertura de frigoríficos que lo cual hacen que la vida del usuario sea más cómoda que se ha ido también incrementando nuevos servicios con actividades más sociales más el tema de la agenda personal hasta que se afiancen los nuevos servicios tecnológicos lo estáis intentando complementar con servicios no tecnológicos que son este otro tipo de servicios y a ver porque no quiero dejarme cosas que sean así más significativas y bueno que también el tema de la personalización que lo consideráis eso lo habéis comentado los tres yo creo que consideráis que es muy importante en función de la persona a la que tenéis que atender pues perfilar qué servicio vais a ofrecer de hecho eso habéis comentado también que está suponiendo un reto porque hay personas que según su perfil entran con unas determinadas características y resulta sobre todo en el tema de deterioro cognitivo su deterioro está siendo se acelera y sin embargo tenéis que seguir ofreciendo el servicio por lo cual tenéis que ir a adaptaros a ello en el grupo NIT comentaba José Manuel el hecho de que España es un país que ofrece un gran servicio y un servicio de calidad muy adaptado al carácter latino nuestro que dice que de hecho aquí comentabais que era en torno si un 10% es servicios de emergencia en los países del norte es justo todo lo contrario para lo que utilizan el servicio el reto que hay que reinventar perdón tiene que reinventarse la telefonía fija y en este sentido nos lo aclaró después que se refería al hecho de que la telefonía de cara al usuario los terminales seguirán siendo muy parecidos o casi iguales lo único que tecnológicamente en vez de utilizar la telefonía fija se utiliza la telefonía móvil pero el usuario en sí no tiene por qué notar esa diferencia ahí matizó Begoña un tema también importante el hecho de que realmente la tecnología cada vez está avanzando más cada vez ofrece más posibilidades pero las personas cuando envejecen siguen teniendo los mismos tipos de de características de discapacidad motriz auditiva o visual y eso es lo que hace que el usuario diga vale yo voy a seguir necesitando unas teclas grandes o pulsar un botón y ese reto no tiene que olvidarlo los fabricantes de hecho comentaba también José Manuel que en la teleexistencia móvil en el smartphone pues se incluirá el botón o sea se incluye se incluye el botón porque el botón dice que es algo que lo tiene muy claro que los usuarios de teleexistencia es lo que utilizan y todos lo tienen clarito se comentó que está más o menos solucionado se está avanzando mucho en el tema de la relación de la tecnología entre usuario a central o sea del usuario al hogar esa parte en eso sí que está tecnológicamente se avanza se avanza mucho el gran reto es la relación entre la central y el avisar al hogar o más o menos para colectivos con discapacidad perdón para colectivos con discapacidad efectivamente también se comentaba en cuanto a la relación de los usuarios con la tecnología usuarios de teleexistencia con la tecnología creo que lo comentaba bueno Begoña y también Alicia bueno y también Eduardo que si ven motivación no existe ningún problema o sea que ellos al principio a lo mejor lo consideran como una barrera pero cuando se lo explican y tal y como ellos lo necesitan rápidamente ellos ante ese tema no se vuelven muy adictos a ello sin embargo la barrera sigue siendo el tema de la manipulación o de la discapacidad en lo cual la tecnología tiene que avanzar y bueno el reto que España frente a otros países aquí las llamadas de seguimiento que eso dice que es algo que realmente aquí empezó hace ya unos años eso es lo que ha permitido que la confianza del personal de teleasistencia frente a los usuarios sea enorme de hecho comentaba me parece que era Eduardo que si te dejan las llaves de tu casa que mayor confianza que esa por lo cual ellos son personas que confían muchísimo en el personal que son profesionales o sea realmente yo sí puedo decir que son auténticos profesionales los prestadores del servicio y sí comentaban que en España pues tiene que hacer frente a lo mejor a una población de 30.000 usuarios frente a países nórdicos en los cuales la atención a lo mejor es mucho más reducida con lo cual eso creo que es a favor de España que realmente es un reto tecnológico al cual le están haciendo frente tanto los fabricantes como los prestadores el tema de los nuevos servicios que están empezando también a prestar los prestadores de teleasistencia en el sentido de que ya en las licitaciones se están pidiendo que asuman pues también aparte del seguimiento de la medicación pues a lo mejor la cita cita médica o otro tipo de servicios que están empezando a pedir con lo cual eso es muy probable que por allí también vaya vaya a ir el futuro de la teleasistencia aparte del tema de la telemedicina que eso comentabais creo que todos el ahorro que supone de costes y de tiempo y para la propia persona de desplazamientos el hecho de hacer un enfoque preventivo de la teleasistencia a nivel sanitario y ahí comentáis que pedís que se entiendan más las administraciones tanto a nivel la sanitaria con la parte social de hecho un monográfico un monográfico que tenemos que hacer sociosanitario de todo el tema sociosanitario y yo estoy convencida de que por ahí iremos seguro seguro y bueno se volvió a insistir mucho en el tema de la accesibilidad para los trabajadores que comentó Begoña y es decir lo importante que es la adaptación de los puestos de trabajo son un reto pero muchas veces comentaba Alicia que muchas veces son pequeñas cositas que hay que modificar el otro día tuvimos la semana pasada otro taller sobre educación era sobre herramientas TIC y contenidos accesibles y ahí comentamos que a veces son pequeñas cosas que con muy pequeñas cosas realmente se soluciona y que muchas veces la accesibilidad también va unidad a sentido común con lo cual eso pues para todos los ámbitos se aplica y el tema del teletrabajo que se dice que también es todo un campo que está permitiendo que muchas personas puedan conciliar la vida personal con la familiar y contar con más profesionales dedicados al tema de la teleasistencia y bueno entonces para finalizar si alguno abrir la ronda con una frase de cada uno de vosotros si queréis que se quede en nuestras las personas que nos están viendo bueno pues yo la verdad que poco más que añadir yo creo que el servicio de teleasistencia tenemos un reto muy grande por delante en estos años referente al tema de la accesibilidad y por el cambio y la modificación de usuarios que vamos a tener por la mayor longevidad por la cuarta edad por el acceso de muchas más personas dependientes al servicio de teleasistencia y bueno yo creo que nos tiene que llevar a un avance tecnológico y un avance social muy importante que al final es lo que nos hizo nacer y yo creo que es lo que nos tiene que hacer avanzar y bueno un poco más yo vuelvo a lanzar una frase una frase ya para acabar que para mí la teleasistencia creo que para los usuarios es como las estrellas que aunque no nos vean ellos siempre saben que estamos ahí yo que soy muy de frases a mí me aclaran mucho y me hacen ser muy visual sí, 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 es verdad muchas gracias pues bueno te dejo te dejo una frase y un titular sí, hoy empezamos por los chicos bueno aunque represento una compañía un fabricante la verdad que lo que me gustaría cerrar nuestra parte de debate con con palabras de ánimo y de hacia los prestadores hacia los compañeros de mesa porque tenemos unos servicios brutales en España nosotros podemos poner la tecnología que queramos pero los que de ese servicio sois vosotros yo vengo aquí y me la doy de bueno 30.000 usuarios 40.000 usuarios ¡buah! que desarrolladores tenemos pero sé que soportarlo luego y los que estén detrás sois vosotros titular pues este sí es país para viejos al revés de lo que decía la película es un país para envejecer y para para dejarte llevar por los servicios de teleasistencia comparado con lo que fuera esto es brillante y nada enhorabuena por los servicios bueno yo solamente una pequeña frase y es que que no se nos olvide nunca que es la tecnología la que debe ir y adaptarse al usuario nunca el usuario a la tecnología que a veces se nos olvida en el día a día y pensamos que algo es estupendo y una tecnología es fantástica y empezamos a ponérsela a todos los usuarios y cuando han pasado dos años decimos Dios mío ¿qué hemos hecho? no, no era la solución esta tecnología no era para estos usuarios y ahí es cuando volvemos a lo que hemos comentado antes ¿no? a volver al domicilio y a quitarle algo que en un principio dijimos que estaba adaptado a él ¿no? entonces ojo con desarrollar cosas que no está adaptada al usuario ¿no? tenemos que pensar siempre en el sentido en el sentido común al que aludías tú antes que a veces se nos olvida eso se llama tirón de oreja no, mejoras juntas y yo por mi parte yo creo que tenemos que seguir con nuestro objetivo claro de teleasistencia para todos pero no café para todos o sea teleasistencia para todos adaptada a mis necesidades y a mis preferencias que no se nos olvide también que las personas mayores o las personas con discapacidad tienen sus gustos sobre la atención entonces teleasistencia accesible para todos pero adaptada a mis necesidades y a mi realidad y a mis preferencias es lo que creo que que así nace la teleasistencia y tenemos que seguir avanzando en ese sentido Muy bien Estupendo Pues ¿Os quedáis con sabor de boca? Bien Continuar ¿No? Ha estado muy bien Muy bien Pues entonces quiero quiero desde aquí bueno saludar a todos los que nos estén viendo esperamos que realmente os haya sido de utilidad este esta mesa que hemos compartido con expertos en temas de teleasistencia quiero dar muy especialmente las gracias a vosotros cuatro primero por aceptar la invitación de CENTAC para nosotros esto era un reto el tema de la teleasistencia y y la verdad es que os estamos muy agradecidos porque habéis aceptado el reto de la teleasistencia y la accesibilidad y creo que que realmente es muy interesante y esto va a dar pie a más sabemos que seguro que sí también quiero dar las gracias a los intérpretes de lengua de signos que están haciendo un excelente trabajo igual que las personas de subtitulado en remoto y al equipo a mis compañeros de CENTAC que están aquí con a los mandos y los que están también con el tema del Twitter y y luego bueno pues animaros a todos los que hayáis empezado a verlo un poco tarde o no habéis tenido tiempo a que más adelante lo vamos a colgar en YouTube y que lo veáis y que lo difundáis y que y bueno porque realmente además tal como ha comentado antes José Manuel tenemos muy buen servicio de teleasistencia en España y los retos que los habéis planteado muy claramente están para que a ver si entre todos podemos llegar a solucionarlos muchas gracias a todos muchas gracias 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 Gracias.